de esta universidad que ha venido tomando también un rol protagónico en este seminario y que está precisamente en la agenda académica con casos prácticos, casos prácticos para estudiar y para que sean oídos y para que sirvan de referente en lo que vamos a tratar en esta red y en este encuentro. Y aquí también me parece clave cómo nosotros desde Colombia hemos ido materializando a través de la red de ecosistemas creativos, hemos ido materializando esa cuádruple hélice. Ustedes también a lo largo van a ver cómo la academia hace parte de este proceso, pero también cómo el sector privado a través de los empresarios, a través de los gremios se ha vinculado, los gobiernos territoriales, que sin ellos sería imposible, porque nosotros desde el gobierno nacional damos la política pública, pero necesitamos de las voluntades de los gobiernos municipales para poder materializarlo. Y esto es lo que se convierten estos espacios que para nosotros no son simplemente unos espacios geográficos o de infraestructura, sino que son precisamente ecosistemas, ecosistemas vivos en donde el contenido está dado por quienes enriquecen lo que hace diferente a cada país y en nuestra diversidad cultural. Y eso lo van a venir viendo a lo largo de este espacio. Y pues también quiero saludar a todos los invitados, a los más de 40 distritos culturales que hacen parte de este espacio. Gracias por estar interesados en lo que pasa en Colombia y definitivamente lograr que como región nos conectemos, no solamente digitalmente, sino como región vamos a lograr que estos distritos creativos, que estos ecosistemas creativos sean quienes nos conecten y marquemos también un diferencial ante el mundo entero y sea a partir precisamente de lo que nos enriquece todos los días y de lo que nunca nos abandona, que es la cultura de cada uno de nuestros países y la creatividad y el talento de quienes enriquecen día a día estos saberes. Muchísimas gracias. 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 I think that what might be useful is is for us today to consider four questions about cultural districts districts in English they come from called quarters precincts clusters but the first is why is the currently internationally so much attention paid to this clustering of cultural activity of cultural activity? The second question is what do we know about the success? And I want to say something not just about what success looks like but what the conditions of success are. Thirdly, what are the principal drivers or catalysts or tools that one can use in the sort of in the creation of cultural districts? And then fourth, drawing on the membership of the cultural district network that Greg and others mentioned earlier, what is it that people are currently thinking about as being the problems that are most pressing and where they are most looking for interesting and creative solutions? So I will run through, if I may, these topics and give a sense. So the first thing it's worth saying about cultural districts is that they are as old as urbanism. They are spontaneous clustering of cultural activity is not dissimilar from the spontaneous clustering of other forms of activity, and it occurs naturally. And when people talk about naturally occurring cultural districts, they're talking about a phenomenon that dates back to at least the 15th and 16th centuries. If you go to Cremona in Italy, you will see a clustering of musical instruments makers. The clustering of any manufacturing process is a phenomenon that was studied in the 1870s by economists who understood that there are advantages, informational advantages, structural advantages of particular parts of industry clustering. Those naturally occurring districts are one very important phenomenon, and one that I want to return to because they form the basis of organized districts, and for at least the last 200 years, people have been thinking about proactively organizing districts. This is a picture of museum island in Berlin, which was started with a master plan by Schinkel in the 1830s, but it was based on the master plan which took from right through to the mid 1930s to complete, was based on a naturally occurring district. Today, there are, as we think about districts, there are probably three things that are distinctive in the last 10 or 15 years. The first is that we are increasingly impatient, and therefore we work to faster timetables, and indeed some of the timetables that we work to, some of the timeframes that we work to, are extremely rapid, particularly in China, in the Middle East, where there's rapid urbanization. And a lot of the sort of urbanization, and a lot of the sort of organic coming together is much more difficult in those circumstances. The second thing is that our districts, not always, but are often much larger in scale than they have been historically. A district that covered two or three blocks in a city might have a reputation that might be very resonant 10 or 15 years ago. If you look at what are known as top-down districts like Dubai or West Kowloon, you will see absolutely enormous areas given over to primarily cultural purposes. I don't think we should be too diverted by that scale. There may be a correlation between scale and resonance, but there isn't necessarily a correlation between scale and long-term success. I think the other thing that is true of cultural districts now is that our expectations in policy terms are much, much more complex and ambitious than they've ever been. When we think about a successful cultural district, we are often thinking about what it does for social capital, what it does for economic development and innovation, what it does for tourism, what it does for the local community. In other words, as policy instruments, we often have extremely complex and sometimes conflicting ambitions and expectations for them, a point that I'll return to. So why is there all this emphasis on and interest in cultural districts these days? I think one obvious driver is globalization. Globalization means that ideas, people, capital goes around the world faster and faster as a result of two things. One is changes in technology and the other is changes in legislative barriers. And what has happened, I suppose, over the period, the post-war period or post-Second World War period, and particularly from, say, the 1970s or 80s onwards, is that as that has happened and as urbanization has happened, cities, in a sense, have become commodified. That is to say, they look increasingly similar, they feel increasingly similar. And as those cities fight back to a certain identity, an identity that can attract capital, an identity that can attract inward investment, an identity that can attract knowledge workers. They've emphasized in their policies, they've emphasized in their policies, obviously, initially public safety, transport, education, but cultural, in its broader sense, cultural identity has also been one of the things that has, if you like, decommodified cities or that cities have sought to decommodify themselves with. So, as you look at those cities that have invested quite heavily in the development of districts, they're often those cities that are trying to attract inward investment, attract knowledge workers, attract tourists. So, and I'll return to this point. So, if we're looking at the next chapter of globalization, and possibly of globalization slowing down, it will be interesting to see whether those strategies that those cities have adopted are less in evidence. The second, I think, factor driving cultural districts is, as I mentioned, clustering earlier on, I mentioned that in the 19th century, there was a great deal of analysis of the phenomenon of clustering. In the last 20 years or so clustering and the importance of clustering for fostering innovation has become, again, a very, very popular, and I think quite compelling idea in industrial economics. People like Michael Porter and his five forces, but many other analysts have all sort of reverted to the idea of the importance of clustering, and not just spontaneous clustering, but clustering that is seeded or that is fed. And so, I think that the second driver, if you like, of an emphasis on cultural districts has been the larger emphasis on the political economy of clustering. The third, I think, is that one of the ambitions for districts, whether they're cultural districts, design districts, innovation districts, is that they offer the possibility of a growth model that includes, that is inclusive, a growth model that is sustainable, a growth model that takes into account the need for diversity and sustainability in a way that traditional growth models of investment often have not necessarily done. In other words, that there is at least a philosophy behind many cultural districts which is broader than traditional economic growth and takes into account social ambitions, too. There are some thoughts about if those arguments are, if those are what have driven, if you like, cultural districts over the last 20 years or so, then there are clearly some thoughts that are relevant to and that we should, as we move forward in thinking about cultural districts, take into account. The first is that in many cultural districts, not-for-profit arts and cultural organizations are often the prime movers, if you like. They are used as the primary anchor, not invariably, but often. And that may be effective, but it's only effective if those not-for-profits arts and cultural organizations are themselves vital and are themselves sustainable and are themselves relevant to their communities. We have seen in many advanced economies in the West an investment in large-scale cultural infrastructure that is not always connected to or intelligently relating to its broader community. So if one is going to use cultural infrastructure as an investment tool, one needs to think very carefully about the vitality and sustainability of the organizations that will occupy them. A second, I think, point about the model is that closely in the public mind, in the mind of many policy analysts, creativity and innovation and the arts are closely aligned. And therefore, it is seen that an investment in the arts is also an investment in creativity and innovation. That's partly true, but it's not wholly true. And if one wants to focus on creativity and innovation, there are many alliances between culture and technology, between culture and science, between culture and design, that are, if you like, if you like, a more fertile focus than one on culture alone. And therefore, in a sense, if you look at the balance of cultural districts, traditional art forms have sometimes been highly privileged in that mix, not always justifiably. The third point I mentioned already, which is, if the pace of globalization slows, there may be a changing emphasis in cultural districts. And in a sense, it leads to the fourth point, which is cultural districts have often been developed in the context of tourism and in the context of high-end cultural tourism. But they are just as important, potentially, and can contribute just as much to the quality of life of a community. And the emphasis on tourism is extremely important in terms of economic development, but that tourism only works when those districts also have a strong root in their local communities. So, what do we know about success? Well, at one level, the attributes of success in cultural districts are really quite easy to recognize. It's harder, as I will suggest, to create those conditions, but we can recognize them relatively easily. Those districts that you think about, if you think about them warmly and you think about them as places that you would like to go to, that you would like to occupy, then the attributes are, first of all, human scale. It's critically important that when one's thinking about the design of cultural districts, when one's thinking about the creation of them, the support of them, that one takes into account human scale. Giantism, which is not, I think, in Colombia, but it is in many countries where people lead with large-scale cultural infrastructure projects, is not conducive to the creation of spaces that people can relate to. So, the first thing I would like to do, so the first thing I would like to do, so the first thing I would say is, think about human scale. This, many of you will know, is the Piazza del Campo in Siena in Italy, which is one of the most renowned public spaces, civic spaces in the world. Its scale is relatively small, but everybody looks at it and responds positively to the human scale. Second, the creation of safe public places. Safety is important, public is important. A critical element in successful cultural districts is ensuring the civic realm is protected. So, and that the civic realm is genuinely democratic in character, that it is genuinely welcoming, that people not only are physically safe, but feel safe in those spaces. And that those spaces are spaces to watch and be watched, that they are, they are not privatized, that the, that the, if there is security, the security has a light touch, it's not invasive. Incredibly important in terms of the character of these spaces. Third, third, that they are animated by light programming. That is to say that there is some entity which is responsible for public programming of the public areas. And that that public programming is approached not as, 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 in a way that makes it fully, intensely programmed always. That is not usually, that usually turns something into a, it gives it a very different character. And it gives it a character often that people won't go to casually. They won't just wander there. They'll only go when there is a specific event they want to see. But like public programming, street fairs, food, public art, occasional performance, amateur performance, intelligently programmed, gives life and vitality. And it, it requires a, it requires experienced programming, inexperienced programming intelligence that can create a cycle and a rhythm of intensity and then less intensity and intensity and less intensity. Also celebrating, you know, local festivals, the, the calendar to an annual cycle. And that requires, and that requires, obviously, the infrastructure to do it. One of the things about those public spaces is, and it's easily done if you think about it at the beginning, is to make sure that those public, those public spaces have in them, often set into the streetscape opportunities for performance, for casual performance, for small atria, et cetera, where you can, where you can set up easily, where you can set up easily for events. Nighttime and daytime programming, nighttime and daytime activity. It's important when thinking about cultural districts to think not necessarily 24 hours a day, but at least usually 18 hours a day. And to think about the cycle of nighttime, night use and daytime use. One historic challenge of, say, theater districts has been, what are they during the day? Where is the activity during the day? Equally, where there are clusters of, of museums and galleries, what's happening during the night? Thinking about, thinking about the programming and the, the usage and the, the zoning to ensure that there is a consistent animation during daytime and nighttime, extremely important. There was a tendency in, in, in the sort of, in the 90s and early 2000s, Dallas is a good example of this, of investment in, in what I think of as sort of monocultural, cultural districts, in which there were museums, performing arts spaces, et cetera, really quite, quite significant public sector investment. But without thinking about, without thinking about, without the intelligent thoughts being applied to diversity of, diversity of usage. The most successful cultural districts generally have an identity that is defined by the cultural element or the creative element. But they're also mixed use. They also have residential. They also have retail. They sometimes have office space. In other words, the, the most successful cultural districts are not monocultural. They're not exclusively around culture. They mix culture into the fabric of other mixed uses. And therefore, those, 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 that sort of mix between residential, cultural, retail, restaurants, et cetera, is immensely important in the early planning stages to understand that. Equally, often, they have some anchor cultural or similar use. In other words, there is usually at least one anchor institution, predominantly cultural, probably of larger scale than the others, that gives some sort of symbolic expression to the, to the, to the, to the, to the district. If you think about, for example, Brooklyn, it's Brooklyn, it's Brooklyn, BAM, Brooklyn Academy of Arts. There's a large organic district, very vital, but it's BAM that sort of defines that area. Similarly, Leal, where this is obviously a very large one, the center Pompidou, the Pompidou Center defines the area. There is a great deal of other activity, but thinking about what the anchor is and whether that district needs a definitional anchor is an early part of cultural planning is an early part of cultural planning. Differences of scale, clearly important from larger scale, we just talked about anchors through to smaller scale, both organizations of all, all scales, rather than simply thinking about who the large guys are. And importantly, often quite difficult, we'll come back to this, a combination of cultural production and cultural consumption. If you think about what gives character to a cultural district, it's often the co-location of cultural production, that is to say, the making of work, the production of work, the production of work, and cultural consumption, the enjoyment of that work. But what happens when cultural districts are successful, often, is that over time, prices rise, property prices rise, and it pushes cultural production away from cultural consumption. And that, in turn, alters fundamentally the character of the area. So, thinking in one's early planning about how one can continue to co-locate cultural production and cultural consumption is very important. If you think about the High Line in New York, for example, the High Line has been immensely successful. It was anticipated that it would have a couple of hundred thousand visitors a year. The High Line, as a linear urban park, has, I think, about six million visitors a year. But in doing so, it has forced up property prices and fundamentally altered the character of the area. In some ways, you might call that success. But in another way, it's unable to capture the benefits of those uplifts. And therefore, the cultural production that was historically in that area has moved away from it. So, we, I'll say a little bit more about that and gentrification in a moment. Other criteria of success, it should be walkable, should be legible. Usually, neither totally pedestrianized, which gives an area a sort of overly sanitized feel, nor overwhelmed by traffic, clearly. But it's often, I think, there's maybe a subjective judgment. But certainly, in my view, when you totally pedestrianize an area, you can alter the, you can adversely affect the character by giving it a slight artificiality. And that also goes for branding. Branding is very important for cultural districts, the assertion of a cultural identity. But when they are overly branded and overly aggressively branded, you can, you can sort of create a slightly alienating effect. So, so branding needs to be quite subtle, and it needs to relate the city very, very clearly back to, sorry, relate the district back to the character of the city. So, those are some of the criteria, those are some of the things that when one sees a successful cultural district, one sees many of those attributes. And I'm not saying that all successful cultural districts have all those attributes. But generally, there is a high correlation between what people instinctively think of successful, i.e. vibrant, attracting tourists, but also an amenity to a local community. But of course, the challenge, the challenge is how on earth does one achieve those things? In other words, if the signs of success are relatively straightforward, how much more complicated is creating them? And I think there's an interesting story in the South Bank, London South Bank. So, London South Bank, which is a cornucopia of culture, which includes the Tate Modern, the Shakespeare's Globe, Royal Festival Hall, and the whole of that sort of area on the opposite the Houses of Parliament in London, where you can walk along a beautiful, now, again, beautiful waterfront for about, I would say, from where that big wheel is through to the Tate, then onto Tower Bridge. So, it has many of those attributes that I just described. But behind those, there are some of the sort of the larger lessons, if you like, of what it takes to have a successful cultural district. And I think that they are, these apply not only to the sort of swaggering large ones like London, but also more community-based ones. The first is that in order to make that happen, there needed to be a strong coalition between the voluntary sector, the private sector, and government. That is to say that there was a common understanding, an understanding that went beyond the electoral cycle of the importance of a strategic approach to planning across the entire area. And this crossed, if you like, this crossed different boroughs in London. So, a strong civic political coalition is often very important in these. Second, there was an understanding, right from the beginning, of the importance of the public domain, by which I mean that you can imagine, along a piece of real estate like this, the temptation, both of developers and of planners, to sacrifice the larger picture to an individual development opportunity. But somehow, over a 10, 15, 20-year period, through both intelligence zoning and the implementation of that zoning, they managed to hold the civic realm and protect the civic realm. So that as different development opportunities arose, they were looked at from the perspective of a master plan that included significant public space. Otherwise, the whole of that area along the riverbank would have been occupied by private entities and wouldn't be a public or civic space. And I think the third lesson that you can learn from a successful cultural district like this is that the local community was consulted from the inception. And that from the inception, there was a deep preoccupation with ensuring that this served not only the interest, the economic interest of the city and its promotion, but also the economic and social interests of the immediate community. And that community, which is to the south of the river, genuinely has a place in here. There is social housing, there are much, as well as the large anchors like Tate or South Bank, there are much smaller organizations that serve the local community. There are, most of the larger employers have an obligation, which they respect, to prioritize local employment. So there is a strong local community interest in and structures to accommodate the views of that local community. So I think what I'm saying is that when you look at those larger, when you look at those earlier criteria, underneath them, there are those three essential things. There is a strong coalition between public, private, and not-for-profit. There is a long-term view of the public domain. And there is a commitment to community engagement from the inception of the project. So, and perhaps it's worth mentioning, everybody knows this, this is Bilbao and the Guggenheims' great success in Bilbao. You know, it's of a vast scale, but, you know, sometimes these larger projects do have interesting lessons. I think there's a fourth lesson here that I'd emphasize, which is this is a jewel in the crown, if you like, but there is a crown. In other words, that these big civic buildings only work if there is, in the case of Bilbao, a transport policy, a housing policy, a larger investment context in which they're placed. Okay. And sometimes when they don't think about these things, you have examples like this. I think this, this always makes me sort of want to cry a little. This is a, I think this is the sort of, an example of cultural infrastructure investment that has not been thought through. This is the Museum of Contemporary Art in Cleveland, Ohio. And if you're thinking about how do you make it, you know, porous, welcoming to the community, etc. You look at that and you think, what were they thinking? So, you know, it is easy to make mistakes in this game. You know, one way of thinking about it is, is when you're thinking about planning cultural districts. Cultural districts naturally occur. And we can go and see those naturally occurring districts. And we might think that, ah, you know, we see those attributes of success, we can just recreate them. But that's a bit like thinking that if you're a wild orchid, if you're collecting wild orchids, you can just pick up the orchid and put it somewhere else that will grow. But if you're cultivating orchids, what you've got to think about are the soil conditions. And I think when we're talking about things like long-term planning, partnerships, etc., protection of the civic realm, that is the soil in which the cultural districts thrive. Let me just say a little bit about, from the network that Greg briefly described earlier on, some of the things that keep people up at night as they're thinking about the planning of these districts. And I'm going to just run through, as it were, what you might think of as the current agenda, the current intellectual and policy agenda of people who are thinking about cultural districts around the world. And some of this may resonate with you, others may resonate less, but the first is a pretty obvious one, which is where do we find people with the skills and sensibilities required to plan and manage cultural districts? And I think I'm talking to a group of them where you are interested simultaneously in the conditions of cultural and creative success and urban planning. And it's that cross-section, if you like, it's that crossroads between urbanism and cultural policy that I think requires a particular interdisciplinary expertise. And if you look at some of those cultural districts that have historically been less successful, it's often because they were planned without necessarily the skills and understanding of both the urban dimension and the cultural dimension. Second thing that preoccupies people planning districts is what is the appropriate relationship between tourism and community? I put in there education and innovation too, but basically many cultural districts, understandably, are there to attract tourists because cultural tourists tend to, A, come back more often, B, stay longer, C, spend more. And cultural tourism has become a very important part of the equation. But it's also important that districts serve their local communities. And those districts that only serve tourists, particularly in the larger cities, often over time, hollow themselves out for the reasons that we described. So thinking about the meaningful relationship and the authentic relationship between the visitor and the resident is an extremely important part of getting the successful policy mix. So the animation, I've already talked about this a little, but the animation of public spaces, the successful programming of those spaces in ways that attract both tourists and local community and ensuring safety, the critical element of public safety, in ways that are non-intrusive is extremely important. Content and programming partnerships, that is to say, one of the things that these districts are thinking about and the districts in the network is the co-commissioning of public art, in order to create a touring circuit between cultural districts. This may be something that, on a local level, may be relevant to Columbia, where you may have the opportunity to co-commission and, therefore, allay costs for public art that then moves around between districts. Again, I mentioned earlier, but incredibly important, the co-location of production and consumption in ways that are successful in the long term, so that you can capture the value of increases in property values for the benefit of the local community and for the cultural infrastructure. We recently commissioned a report, which is on the GCDN website, called Capturing Value and Preserving Identity, that looks at all these things in depth and the techniques for, for example, land banks, zoning, etc., in which you can begin to capture the value of the success, the long term success that capture where there is long term success, where you can capture that value for the benefit of the project and the community. If you don't do that, then, of course, the danger is that, the danger is that, over time, the beneficiaries of the product, the intended beneficiaries of a cultural district are not the actual beneficiaries. How do you ensure that anchors understand the larger civic agenda? That is to say, often if there is investment in a particular cultural institution, a theatre or something, as the anchor, it's important they understand their responsibilities as anchors. Their responsibility is not only for what goes on in the building, but also the relationship of that institution to the wider community. Some cultural institutions understand that deeply, others less so. And so it's important that one ensures that the management understands their larger responsibilities to the community. Ongoing revenue support and through what mechanism? There are a series of mechanisms. Bids are very popular in the States where the business community chips in, contributes to the public benefit. There are various systems of governance. But one needs a system of governance and a business model that ensures there is a generation of funding for ongoing programming and maintenance of the civic realm. It's immensely important. If one just has capital support for the creation of public spaces, but not the revenue to program them, then the results are often significantly less distinguished. We are currently entering what I think generally is internationally known as a period of non-incremental change, whether we'll come to some of the things, but the climate crisis is clearly one. The long-term impact of a series of COVID-related or pandemic-related disruption is another. Thinking through what that means for tourism, what that means for public spaces, what that means for gathering is an immense preoccupation currently. And ensuring the sustainability in all senses of cultural districts is probably the biggest single issue that cultural leaders are thinking about currently. Greatest salience of racial equity and social justice, how one incorporates and ensures that along with the ambitions for cultural or economic or social generation, there is an explicit commitment in districts to issues around equity has become immensely important. Getting the right voices around the table for planning and for subsequent governance. It's often the case that the loudest voices loom very large in decision-making early on. The community is not necessarily at the table. Property developers can be at the table. Government is often at the table. But trying to create a forum early on in which the right voices are heard around the table is important. The metrics of success, this is something on which GCN has done a great deal of work. Again, it's all available on the website. But it's not just economic impact, but social impact, educational impact, artistic value. And one of the things that this group of 50-odd districts are doing are developing a common language of metrics so that they can articulate, measure, and develop, measure and promulgate criteria for success in a common framework. Potentially useful. Climate, sorry, I mentioned climate. And then I've also mentioned COVID. So it's a very full agenda. There are many things to think about. But what I would say is that this is an extremely exciting time for people who are interested in the contribution that culture can make to urban development, which is really what cultural districts are at their simplest. are a way of thinking holistically about the contribution of strategic investment in culture to urban development. So I hope that gives you at least something to think about as you're thinking about the Colombian context. And I thank you very much for the opportunity to talk to you. Thank you so much, Adrian. There are a couple of questions for you, Adrian. I don't know if you're still with me. I'm totally with you, but I'm aware of the very tight timetable that you have. So if we can blaze through, there is one question from Luisa Medgia, who says, what kind of governance model do you suggest in order to ensure cultural district success? Yes, as include, I think you need to think about models for the planning, and they're slightly set different from models for operation. I think the model for planning needs to, it often requires a central agency, and then extensive consultation around that, extensive and transparent consultation. The model for operation, that is to say, when a cultural district has been established, I would suggest that it probably needs a, it needs to be at arm's length from government, it needs to have government represented on it, also needs to have the commercial interests represented on it, as well as the cultural interests, and then, and this is often the most challenging, community interests. It's, it's the most challenging, because you have to make decisions about, or you have to make choices, I should say, rather than decisions about, about how you ensure the authentic voice of community to be heard in it. So, but generally that, you know, in, in most countries that we worked in, I think it is a, it is a not-for-profit entity, on which there is representation of, of government and private sector interests, as well as cultural community and local community. Thank you, thank you, and the second one comes from, and it's, how can we convince the private sector, firms, companies, and businesses, to join a cultural district project, in the sense of, how do you show the cultural district's attractiveness to the private sector? Well, I think, well, I think, well, I think the funny thing is, is there, I found that, I think that over the last 10 or 15 years, developers have increasingly understood the benign impact on capital values of culture, of being adjacent to culture. And, and therefore, and therefore, and therefore, they have often become supporters of investment in culture, because, not, not through any sort of philanthropic largesse, but because they have seen what it does for property values. So the challenge is, is, is to share some of that value, but also to capture some of that value, not for the developer, but for the benefit of the project. But one of the, you know, if you look at, if you take, let's just take something very simple, let's just take an art gallery that is adjacent to a residential, you know, a residential development. That art gallery, it depends on the character of that residential development, but that residential development will probably be worth more as a result of being adjacent to that art gallery. So who pays for the art gallery, the public is paying for the art gallery, the, the developer is the beneficiary of it, it's a matter of capturing some of that uplift. The larger the development, the easier that is, and I think that one of the reasons why we have seen, you know, throughout the world, these really large scale developments, whether these very large scale developments really quite significant investment by the developer in culture, often in partnership with the city, it's for exactly that reason. So I think, I think the answer is not a, the answer, the answer lies in a bottom line oriented argument, but it requires, it requires the public sector to be involved too, because the public sector controls zoning, and where there is density and development pressure, that zoning can be used for, for, that zoning can be used to ensure that some of the value of the commercial development is transferred into the public domain. Thank you. Thank you so much, Adrian. Thank you for that. Thank you for that. And thank you for giving us this talk. I will, without further ado, turn to Juan Carlos Belloso, who is the founder and director of FuturePlace. He is in Barcelona, I think you are in Barcelona today. And he will be taking over for the conversation part of this conference in Spanish, with his panel. So I'll hand over to you, Juan Carlos. Okay, thank you very much, Greg. Buenos días a todos, buenas tardes desde Barcelona. Bien, para mí primero es un placer participar en este evento organizado por la Universidad Javeriana de Cali, con el apoyo de la Red Global de Distritos Culturales, de la cual tengo el honor de formar parte como dentro del Consejo Asesor. Creo que es muy buena referencia en lo que se refiere al desarrollo y gestión de distritos culturales, de la cual podemos aprender mucho. Y, bueno, la idea, a partir de ahora en este panel, sobre todo es compartir, después de lo que Adrian nos ha compartido en cuanto a la experiencia internacional en el desarrollo de distritos culturales o áreas de concentración, digamos, de equipamientos, de actividad cultural y creativa, entender un poco cuál es el contexto. Yo diría, ¿no?, en Latinoamérica, especialmente en Colombia, que es donde estamos, pero también compartir la experiencia de los otros ponentes que ahora presentaremos en otras ciudades y regiones de Latinoamérica. Y quizá ver en qué medida los retos que Adrián nos comentaba, ¿no?, los grandes desafíos cuando creamos, desarrollamos o promocionamos un distrito cultural son aplicables al contexto latinoamericano. En ese sentido, yo creo que un tema muy importante, quizá creo que es ver un poco lo que estábamos comentando, en qué medida los distritos culturales, o entiendo que la terminología, ¿no?, áreas de desarrollo naranja en Colombia, distritos, territorios culturales, pueden ser una gran herramientas, pueden ser una gran herramienta de transformación del territorio y de desarrollo en todos los ámbitos, ¿no?, económico, social y cultural y además como grandes herramientas de preservación del patrimonio y desarrollo de la identidad por parte incluso de los propios ciudadanos. Yo personalmente he podido trabajar tanto en Colombia, como en México, como en Buenos Aires, en muchos países de Latinoamérica, conozco más o menos algunas de las experiencias y estoy involucrado en algunos proyectos aquí en Barcelona y en el ámbito de distritos culturales que también he encantado de poder compartir. Perdón, supongo que se me oye, ¿no? Entonces, bueno... Perfectamente. Ok, entonces, la idea es, efectivamente, ahora presentaremos a los ponentes, insisto, la idea es que ellos nos puedan compartir sus propias experiencias y a partir de ahí iniciar una conversación abierta, tocando algunos de los temas que ya se han mencionado antes y que surgirán a través de la conversación, ¿no? Entonces, quizá lo primero es presentar a nuestros panelistas. Entiendo, por un lado tenemos a... no sé si está la viceministra de Cultura, Adriana Padilla, que si está nos podrá explicar un poco o profundizar en la experiencia en Colombia desde la óptica de la administración o de las políticas públicas en el apoyo a la economía naranja y a los distritos culturales. Contamos también con Diego de Arradiboy, director de Cine, pero también antiguo director general del desarrollo cultural y creativo de la ciudad de Buenos Aires. Creo que es muy interesante ver un poco lo que en Buenos Aires también se ha hecho desde la óptica de la propia administración. Y tenemos también con nosotros el placer de tener a Gabriela Gómez-Mont, fundadora de directora de Experimentalista, un estudio creativo especializado en ciudades, en imaginación pública, en creatividad, con Sede Nástilán, pero también con amplia experiencia en lo que es transformación urbana, economía creativa, específicamente en la Ciudad de México, pero entiendo que también en otras ciudades. Entonces, bueno, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bien, yo creo que quizá para centrar un poquito el tema, es verdad que más o menos hemos hablado un poco de lo que son y entiendo que la mayoría o muchos participantes tienen que ver con la economía creativa en Colombia y con las áreas de desarrollo naranja. Sabemos, por lo que conocemos, que hay una estrategia muy clara de desarrollar este tipo de áreas de desarrollo creativo, si no me equivoco son alrededor de 73 en todo el país, en diferentes ciudades. Quizá sería interesante conocer, para luego volver quizá a Colombia, cuál ha sido la experiencia en el caso de Buenos Aires, Diego, en lo que es el desarrollo y potenciación de distritos culturales, sea de nueva creación o de impulso desde arriba, o sea orgánicos, donde había áreas que ya contaban con actividad creativa, artística o cultural. Y luego, si acaso, Gabriela también nos puede explicar un poco y a partir de ahí iniciamos un poco la conversación, si os parece, ¿no? Con lo cual, si quieres, Diego, te doy la palabra y podemos luchar un poco tu experiencia, ¿no? Yo creo que la experiencia de Buenos Aires es particularmente interesante porque ha sido uno de los primeras ciudades globales con alto perfil cultural que abrazó el desarrollo de distritos culturales. Los casos que hay son tres. Un distrito audiovisual orientado a la industria del cine que se montó sobre un área de la ciudad que era Palermo, que tenía un perfil ya orientado a la industria. Había estudios de televisión, había estudios de cine, había productoras que tenían sus oficinas ahí. Entonces se dictó con una ley de promoción impositiva para las empresas de producción que estuvieron en el área. Ese fue muy exitoso, pero es el modelo que mencionaste de cuando el Estado va sobre un área que ya tiene un desarrollo natural o una conglomeración espontánea. Después, los otros dos son interesantes, el de diseño y el de arte, porque sí se crearon en áreas de las ciudades distintas y con el mismo modelo de leyes. Y no hay en Buenos Aires, como si, por ejemplo, ahora que estoy transmitiendo el Centro de Convenciones en Miami, acá es un caso donde el privado, el desarrollador privado, generó distritos de diseño, distritos de arte, que es el otro caso, que no se da en Sudamérica, pero que sí creo que en algún momento en el estadío del desarrollo de un distrito es importante que también el privado se sume al desarrollo económico. Tiene que en algún momento entretejerse la política pública con la política de la comunidad económica para que el desarrollo cultural tenga el masterplan que uno sueña, que es el que en algún momento deja de depender de políticas activas fuertes como son las que se generan al principio del desarrollo de un distrito. El último, que es el Distrito de las Artes, tuvo un desafío especial porque se hizo en el barrio de La Boca, que es uno de los barrios más tradicionales de Buenos Aires, porque es el que está sobre el puerto, en el que todos los inmigrantes llegaron, que tiene una alta tradición cultural, y sobre todo tiene además mucha significación turística porque es uno de los principales destinos turísticos de la ciudad, visitar Caminito. Entonces planteo desde ya otra situación interesante que es cómo desarrollo un distrito cultural respetando la identidad preexistente, minimizando la gentrificación cultural y a su vez que sea algo que aporte valor. Entonces sí creo que Buenos Aires tiene el amaneco de experiencias. Muchas gracias. No sé, Gabriela, si quieres un poco también explicar tu experiencia, tanto en Ciudad de México como en otros sitios donde hayas podido participar, que pueda ser relevante. Sí, por supuesto. Un gusto enorme estar con todos ustedes. Pues justamente durante seis años, del 2013 al 2018, fui la directora y fundadora de lo que se llamó Laboratorio para la Ciudad, que era el área creativa y experimental del gobierno de la Ciudad de México. Entonces yo le reportaba directamente al alcalde de la Ciudad de México, tenía un equipo de 20 personas, y la mitad del equipo eran de ciencias urbanas y políticas, y la otra mitad de humanidades. Entonces desde geógrafos urbanos, politólogos, internacionalistas, urbanistas, trabajando de la mano con artistas, diseñadores, cineastas, filósofos, arquitectos, futuristas inclusive y demás, y todo lo que hacíamos justamente estaba en medio. Les cuento esto porque en la Ciudad de México en realidad no hemos tenido una política como tal para distritos creativos. Lo que es interesante es que la Ciudad de México, no me acuerdo si después de Londres o París, es la ciudad con más centros culturales y museos de todo el mundo. Entonces la vida cultural y creativa de la Ciudad de México la ha hecho temblar desde siempre. Ha sido uno de sus grandes motores, tanto de economía naranja, de industria creativa, que hoy en día de hecho es mucho más grande en México como tal que el PIB que viene por ejemplo de la agricultura. Y al mismo tiempo también ha sido específicamente en la Ciudad de México sumamente importante para el desarrollo de ciertos lugares que, como bien decía Diego, no forzosamente fueron planeados como distritos creativos, pero que concentran una gran cantidad de personas que se dedican a eso y que se vuelve una concentración y una densidad de interacción creativa muy particular que creo que le ha dado tanto el sabor a esos barrios, pero también le ha dado una proyección internacional profunda a la Ciudad de México como tal. Entonces quizá justo desde estas dos áreas, desde haber llevado un área experimental y las lecciones que nos arroja la Ciudad de México, pondría muy en línea con lo que mencionaba Diego un par de cosas en juego aquí en nuestra discusión. Una de ellas como primera provocación es ¿qué sucedería si pensáramos en vez de ciudades hechas para el cuerpo humano, para la imaginación humana? ¿Cómo cambiaría nuestra idea de la cultura y la creatividad? Que efectivamente desde los museos, desde nuestros artistas, desde el arte, desde la artesanía, desde radio, televisión, lo que quieran, es impresionante lo que se genera desde ahí. O sea, que no nada más se trata de economías, sino como bien decía Luis Buñuel, o sea, un país sin cine documental, por ejemplo, es un país que tartamudea. O sea, también es como una voz que creo que también se tiene que ahondar mucho. Ahora, ¿qué sucede ahí de estos aprendizajes? Una de ellas es, como bien han mencionado, entender el DNA urbano, creo que es sumamente importante. ¿Cómo le podemos hacer para que los espacios que ya existen, existan en su multiplicidad? En donde sí efectivamente podamos tener museos ancla, que de alguna forma ayuden a generar como este etos y que atraigan a gente a estos distritos, pero ¿cómo le hacemos para que la ciudad misma sea ese gran laboratorio experimental, que de hecho sobrepase por completo lo institucional, la forma que se entiende la cultura desde sus barrios? Entonces, ¿cómo se le hace? Y lo mencionaba Diego, y también estaba en mis notas cuando estábamos preparando la sesión. Siento que las calles mismas, la manera de pensar el urbanismo, el tema del espacio público, pero también quizá nuevas tipologías cívicas, que es uno de los temas que estoy ahorita trabajando, tanto con la ciudad de Helsinki como otras ciudades. ¿Cómo seguimos, en vez de habernos quedado con un repertorio relativamente limitado, bellísimo pero limitado, bibliotecas, makerspaces, etcétera, ¿cómo empezamos a ampliar la posibilidad de espacios cívicos ligados a lo creativo y lo cultural? Y quizá, y ahorita abundaré en eso, y aquí es donde entra lo experimental, pensar que la ciudad no nada más genera creatividad, sino que creatividad genera ciudad. Entonces, que también esas prácticas creativas, inclusive la democracia se pueda pensar como una práctica creativa, y eso justamente implica involucrar a sospechosos comunes y no comunes en eso que llamamos creatividad y cultura. Entonces, ahorita ahondaré en alguno de estos puntos ya con nociones prácticas, pero esas son como un par de cosillas que quisiera dejar ahí como guiños para seguir ahondando en la conversación, y también, obviamente, basándome en lo que seguramente les contó Adrian a profundidad sobre el potencial y también los retos de los distritos creativos y culturales. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Muy interesante y has dejado algunas cosas que yo creo que darán bastante juego para hablar. Yo si queréis, quizá, aunque a lo mejor no estaba en el guión, pero como también trabajo en distritos culturales aquí en Barcelona, que no es Latinoamérica, obviamente, pero ligado a un poco lo que yo creo que hemos hablado y quizá sería como la primera reflexión, en su momento trabajando aquí con el ayuntamiento y también con los distritos, existen, como decimos, diferentes tipologías de distritos, ¿no? Y cuando hablabas tú de ciudades para la imaginación humana, Barcelona se caracteriza precisamente por su creatividad en todos los aspectos, que no es algo que venga definido por una estrategia, una política pública, sino que ha sido algo natural a lo largo de los siglos, ¿no? Pero es verdad que, analizando qué distritos había, los que conozcan Barcelona conocerán quizá el Raval, que es el centro de Barcelona, donde tradicionalmente ha habido confrontación de actividad cultural, a la que luego se unieron diferentes equipamientos que la ciudad promovió, como el Liceo, como el Museo de Ante Contemporáneo, con lo cual podríamos considerar un distrito cultural, aunque como tal nunca se gestionó o promovió específicamente, salvo un pequeño pedido. Luego tenemos el Pueblo Anó, que es el distrito de innovación, que también es un distrito cultural y donde ha sido algo más orgánico, donde ha habido nuevos actores con actores tradicionales, pero que donde todavía funcionan diferentes agentes de manera separada. Y tenemos el Hospitalet, que es una ciudad que está justo al lado de Barcelona, donde hay un proyecto, como diríamos, muy top-down, que es el distrito cultural, donde precisamente es el ayuntamiento del Hospitalet, que tiene tres ejes fundamentales de desarrollo urbano, y uno de ellos es el distrito cultural. Entonces, quizá entrando a lo que comentaba Diego, de estas diferentes tipologías que él ha podido trabajar directamente, o lo que comentabas tú, Gabriela, que en México no hay distritos culturales como tal, calificados como tal, sino que es a través de toda la ciudad, y quizá en áreas donde hay más tejido cultural y creativo, pero que no existen como tal, ¿cuáles serían para vosotros los principales rectos? Porque decimos, muchas veces es la política pública la que decide desarrollar en una área determinada, con o sin presencia de una determinada especialidad cultural, un distrito cultural. Y ahí la dificultad es como yo implico a los actores, a la ciudadanía en ese proyecto. Y a veces es al revés, es el tejido creativo que se junta, como el pueblo no, crea una asociación sin embargo de lucro, para promocionarse, pero donde cuesta que la propia administración local o el tejido económico se involucre con el tejido creativo. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cuáles son las claves para que una cosa y otra funcionen? Me gustaría, Juan Carlos, hacer un comentario breve ahí, que es, yo creo que algo muy interesante es que la política de distritos culturales, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, se arrancó más o menos 2010, o sea, ya lleva 12 años, y a su vez hay otras ciudades que recién ahora están entrando en la decisión de generar distritos culturales. Entonces, es una política que tiene ya un recorrido, y es interesante que se puede nutrir de muchos factores experimentales, experienciales, pero además creo que lo importante es que sigue activa, es una política cultural que lleva años y que no ha sido una moda. Y eso es valioso, es una política que ha dado resultados, que sigue generando, como dice Gabriela perfectamente, estoy de acuerdo con ella, necesita nuevas ideas, necesita nuevos aportes, necesita nutrirse de la experiencia existente, pero hay un ciclo que se mantiene y que sigue siendo una política muy valiosa. Y segundo, antes de entrar de lleno en tu pregunta, creo que es una política que no es automática, requiere cabeza y planificación para que el resultado sea el que uno espera. No es algo tan simple como, ontología del lenguaje diría, es necesario nombrarlo para que exista, en este caso no basta con nombrarlo para que exista, requiere además muchas buenas decisiones, mucho estudio de lo que hay antes, de cuál es el perfil urbano de ese barrio, cuál es la estrategia, cómo trabajo con la comunidad, hay muchas cosas que pueden hacer que un distrito fracase o no llegue a donde uno quisiera estar, y es importante lo que hace la red de distintos culturales, es importante el intercambio, es importante nutrirse la experiencia anterior, porque no es algo automático ni sencillo. No basta con una buena ley, es dinámico, es activo, requiere todos los días trabajo, seguir sumando voluntades, seguir buscando socios estratégicos, eso. Y ahora puede ir Gabriel a tu pregunta en detalle. Gracias. Bueno, en la Ciudad de México efectivamente hay ciertos barrios que concentran una densidad específica de gente creativa, entonces la Condesa en donde yo viví, creo que más de 18 años es uno de ellos, que es un barrio divino de los años 30, que en el temblor en el 85, desgraciadamente también fue una de las zonas que más se afectó. Entonces, ¿qué sucedió? sucedió lo que sucede en muchos lugares. En un lugar que tiene muy buenos huesos urbanos, pues, que tenía sus parques bellísimos, sus edificios de los 30, se queda abandonado, los edificios empiezan a decaer, y de pronto lo descubren unos artistas, unos pequeños cafés, unas pequeñas galerías, se vuelven espacios experimentales de manera natural. O sea, hay gente que puede tomar riesgos porque las rentas son baratas, porque hay otra vez como esa cercanía y serendipia posible de comunidades que empiezan a crecer y por ende, entonces, también empezar como a contaminar creativamente las ideas, lo transdisciplinario y demás. Y luego, claro, ahorita ya hacemos un fast forward al 2021 y efectivamente hay un tema de gentrificación sumamente importante que ahorita regresar a ese punto. Después tenemos a lugares como el Centro Histórico, que el Centro Histórico de la Ciudad de México tiene una cantidad de capas históricas que como pocas ciudades, o sea, tenemos pirámides abajo de edificios, edificios contemporáneos, o sea, es capa tras capa tras capa, y la cultura también es así. Entonces, tenemos desde museos antropológicos al aire libre, el Centro Histórico, de hecho, está catalogado por la ONU como el espacio museístico al exterior de los más grandes del mundo, entonces, se considera inclusive el centro como tal, como un museo al aire libre viviente. Pero también tenemos unos lugares magníficos como la Friki Plaza, que la Friki Plaza en el Centro Histórico es un lugar en donde se pueden comprar manga y cómics y animación y toda una serie de cosas. Entonces, hay una subcultura digital por ahí sumamente interesante porque no forzosamente es la que normalmente contabilizamos como nuestros espacios creativos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué, y luego tenemos lugares como Polanco donde están los grandes museos, ¿no? El de antropología, Altamay o el Museo de Arte Moderno y demás. Entonces, ¿qué siento que yo tomaría como aprendizajes de lo que ha sucedido con la Ciudad de México? Es efectivamente, como lo hemos platicado y como hemos dicho todos, o sea, entender el DNA de cada uno de estos espacios es sumamente importante. y al mismo tiempo siento que los parques tecnológicos, por ejemplo, en algún momento nos dieron grandes lecciones que tratar de hacer monolíticos los espacios urbanos no funciona, o sea, acaban muriendo. Tiene que ser una multiplicidad de usos sumamente vivo y un poquito también siento viendo lo que ha sucedido con la Condesa, afortunadamente no del todo, es que siento que sí tiene que haber efectivamente un conocimiento con causa de lo importante que es la inversión pública, porque al final de cuentas muchos de estos procesos de regeneración urbana vienen de la mano con la IP, pero al mismo tiempo lo estamos viendo en Londres, lo estamos viendo en Nueva York. Si no hay política pública previa que empiece a entender cómo se le hace para, por ejemplo, poder agregarle el repertorio de espacios que le pertenecen a lo público, si no empezamos a encontrar nuevos modelos que no sean asociaciones públicos, privadas en beneficio de lo privado, sino asociaciones público-privadas que pueda hacer un archivo y repertorio de espacios que seguirán perteneciendo a lo público, y tú lo mencionabas al principio, Juan Carlos, de que haya una captura de la plusvalía, que se pueda reinventar en estos espacios, ¿qué va a suceder? Lo que Londres, o sea, ya no hay concentración de espacios creativos, ahorita todos están por otras partes, las rentas están tan caras, los estudios están tan caros, que ya los creativos están yendo a pueblos, o sea, ya los alejó tanto del centro y de sí mismos, que ya se mudaron a otras ciudades, que es interesante para las otras ciudades, pero que quizá hay temas que pensar, creo, con antelación, de que algo que parece muy bueno, como una inversión privada grande, al final de cuentas, a veces en 10 años, son 20, como le ha tocado a la Condesa, pero a veces como en Miami, digo, creo que les duró tres años uno de estos barrios en manos de artistas, y luego ya entraron, ¿no? O sea, como ya se volvió carísimo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque fue una ya, una estrategia de bienes raíces, no una estrategia cultural. Y ya en esto, Gabriela, y Diego también lo mencionaba, entrando en el tema de gentrification, porque se ve por todo el mundo, que obviamente el proceso es el que describías, ¿no? Aparecen una serie de artistas muy creativos, que buscan estudios con precios muy, muy bajos, en entornos no desarrollados o abandonados, ¿no? Por áreas industriales, y el proceso continúa, hasta que ellos ya no pueden pagar los estudios, vienen los developers, como decía Adrian, y de alguna manera, al final, lo que hizo que un territorio fuera muy atractivo, para los inversores, llamémoslo así, o para la gente para vivir, acaba desapareciendo, se traslada a otro territorio, ¿no? Eso tiene que ver, y entiendo que decía Diego, que es un proceso lento de planificación, y lo que decías tú, tendría que estar dentro de una planificación urbana, amplia, en el sentido de entender qué aporta, o sea, dónde está el ADN, qué aporta el tejido creativo, cultural, en un modelo de desarrollo urbano, y cómo se integra con el resto de ámbitos, que conforman, pues, un área urbana, ¿no? Mi experiencia también. Porque hay una parte, Juan Carlos, digo, hay una parte que hay, definitivamente hay que encontrar un punto de convivencia, porque, si esto lo planteamos en términos dicotómicos, no salimos de la trampa, creo. Yo, en Buenos Aires, lo he visto en al menos dos de los distritos, el de diseño, por ejemplo, el distrito de diseño requiere que venga la inversión y que se genere, el diseño está demasiado asociado a la actividad privada, en un montón de aspectos, necesitas que venga el diseñador de muebles, el que hace diseño de moda, digo, y nosotros en Buenos Aires tenemos un centro metropolitano de diseño, que es una política pública de lujo, o sea, no podría tener mejor corazón el distrito y la ley es muy buena, y sin embargo, cuesta lograr a veces que el privado vaya a una zona de la ciudad, se traslade. Entonces creo que la historia de la humanidad en general tiene procesos migratorios, humanos, urbanos, culturales, hay una conducta nómade, y se siente la gentrificación, a veces creo, más en estos barrios, porque uno mueve artistas o mueve cultura, que es lo que no querría, pero procesos de mudanzas y desarrollo se generan en todos los barrios. Yo creo que la clave de esto, había algo que decía Gabriela, y que retrotrae a lo que dije antes, estos desarrollos necesitan mucha cabeza, no es solo poner una etiqueta, aportar un dinero, para que duren en el tiempo, y para que tengan una buena raíz, es como un edificio que uno quiere que tenga muchos pisos, tiene que hacer unos buenos basamentos, y tener pensado lo más posible de antemano, qué es lo que uno querría que quede del barrio en 10 años, qué es lo que se tiene que renovar, dónde quirúrgicamente se podría hacer un desarrollo, dónde se podría pensar, esta manzana requiere inversión privada, esta no, este es un centro cultural que quiero que dure para siempre, hay que pensar a mucho más largo plazo que a dos, tres años. De acuerdo, y de hecho, si pudiera agregar, ahorita estoy viviendo en Ámsterdam, y justamente siento que hay una exploración potencial, de nuevos formatos, tipologías y demás, que se vuelve muy interesante, por ejemplo, el tema de la cooperativa, de los edificios que tenían un uso, y de pronto se van a cambiar a un uso comercial, pero el gobierno les pide forzosamente, a los de bienes raíces, que tengan que ceder el espacio por 5 a 10 años, a otro tipo de intereses culturales, que no es perfecto, porque 5 o 10 años también se va muy rápido, pero al final de cuentas, sí creo que empieza a apuntar hacia otro tipo de posibilidades, en donde, por ejemplo, también algo que me parece también súper interesante aquí, en los países vascos en general, es que ya el tema de las zonas de uso, land use, creo que sí lo estoy diciendo bien, el tema de las zonas de uso, se vuelve hiper específico, o sea, ¿qué sucede? Aquí en Amsterdam, traen un tema de economía circular, y se dieron cuenta que para poder fomentar un tema de economía circular, lo que necesitas también es lugares en donde se pueda reparar, necesitas a tus astres, necesitas tus makerspaces, necesitas todo eso, entonces empiezan a hacer zonificaciones hiper particulares, en ciertos barrios, que siento que justamente no nada más están buscando, un desarrollo económico, sino empezando a pensar en qué implicaciones tiene la vitalidad, digo, porque tú, Juan Carlos, nos podrías decir que creo que está sucediendo en Barcelona, y en todas partes, que ya ni siquiera se vuelve un tema de desplazar a los artistas, o sea, ya se vuelve un tema de vivienda básica, de para quién es la ciudad, o sea, ahora sí que lo más básico del derecho a la ciudad, pero que la cultura, a mi gusto, siempre va a ser como esta prueba litmus, de lo que viene, y que si se logra entender cómo proteger el espacio de la cultura, efectivamente abriéndose otras posibilidades, y no siendo ingenuos, porque efectivamente, ahí hay una necesidad de alianzas y de colaboraciones, pero creo que la imaginación política, tiene que quedar del lado de lo público, y que entonces la iniciativa privada, nos tiene que seguir, y claro, tomar ideas de ahí también, pero quien debe de tejer, a mi gusto, línea y directriz, es del interés público, y creo que eso se nos ha ido de las manos, en un montón de ciudades, en donde ya los edificios, pues básicamente son capital congelado, como diría Saskia Sasse, de hecho, refiriéndose a Barcelona. Yo creo que, ya que mencionas Barcelona, estoy totalmente de acuerdo, y un poco en lo que estamos hablando, esto requiere de una imaginación e inteligencia, a nivel de planificación, que va más allá muchas veces, de los propios políticos, que a veces tenemos, y no hablo en general, quizá la pregunta, yo sería, no sé si realmente, a lo mejor, los responsables de planificar, los poderes públicos, no son capaces de entender, el verdadero rol de la cultura, de la creatividad, en lo que es, el desarrollo de transformación humana, en el propio territorio, y que tampoco lo entienden, por ejemplo, el sector económico, que sigue al desarrollo, de un determinado distrito, ya no hablo de los developers, que esto sí que creo que lo entienden muy claro, y son los primeros que cuando los artistas se van, ellos ya empiezan a comprar, porque saben lo que va a pasar, pero también, y también pongo quizá en culpa, al propio tejido creativo y cultural, porque no es capaz de explicarse bien, en el sentido de cuál es el impacto, cuál es el verdadero valor, y en esto, GCDN hemos hecho un documento, para llevar un poco, un advocacy guide, para entender, cuál es el verdadero impacto, que tiene la cultura de la creatividad, con lo cual aquí, un poco los culpadores, podemos ser todos, pero efectivamente, la planificación, yo a veces, no noto a faltar, y quizá, viene después, cuando hay muchos problemas, que ya se han generado, en un determinado territorio, ¿no? Y ahí, si puedo decir algo rapidísimo, siento que, por eso se vuelve tan importante, tener perfiles como Diego, en el gobierno, porque al final de cuentas, se tiene que también entender, el ethos creativo, y no nada más, el tema de política pública, o sea, porque es, es muy particular, apelar, o sea, apelar a los creativos, apelar a todo eso, que se mueve intangible, mediante la cultura, si no tienes dentro de gobierno, puentes con esas comunidades, siento que se pierde, un grandísimo potencial. Hay una pregunta que, que me parece importante, que es, yo estoy de acuerdo, es una difícil solución, porque, el capital económico, no siempre busca los intereses, más allá de la, de la mera, retribución, comercial, y, y cuando dependes completamente, de, de la pata política, hay años de una buena gestión, te quedan tres años de una gestión increíble, porque vino alguien que, que se tomó el tema en serio, que resultó hiperactivo, o hiperconcretador, y después pasan cuatro años de meseta, o nada, o caída libre, a veces, entonces, la, la oscilación de depender, de, de, de un poco la gestión, de turno, es, es un poco golpea también, ¿no? Hay que ser honesto en esto, y, y, y se, y se ve desde afuera, y se sufre a veces cuando uno pasa y quiere generar cosas, pero, no, no sé cuál es la, la, la solución, eh, sigo pensando que tiene que encontrar ahí en el balance, pero hay una frase que me gusta mucho siempre que, es este, tenemos que ser, este, facilitadores o arquitectos, ¿no? Es el, el gran dilema, y, y es, es muy fácil caer en la trampa de, 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 de volverse un facilitador, eh, sobre todo en, en términos de, de, de gestión política, y, y uno hace lo que la gente pide, y uno hace, y digo, y la verdad es que uno tiene que ser un arquitecto, y el arquitecto a veces, no, no se mide por encuestas, no se mide por, eh, la, la, el pedido del momento, sino uno piensa a largo plazo, está construyendo algo, eh, que va a ser, eh, the shape of the future, el, está formando el, la imagen futura, entonces, creo, creo que es importante que todos pensemos en términos de arquitectos culturales, en un porcentaje fuerte, y no solo en facilitadores culturales. Y, y quizá también seguir ahondando en el rol de la cultura, eh, más allá de, de, de cómo lo entendemos tradicionalmente, eh, una persona que invitamos en su momento a la Ciudad de México, Daniel Aldrich, que se mudó a Japón durante cinco años para estudiar los efectos post-tsunami, y post-nucleares en, en Japón, tenía esta pregunta de decir, bueno, ¿por qué será que hay unas comunidades que el, el, la mortandad fue tan distinta, aunque eran, eh, pueblos relativamente parecidos, o pequeñas ciudades relativamente parecidas, que les pegó el tsunami durísimo a algunas? ¿Y por qué hay, hay algunas que se recuperaron más rápido que otras? Y resultó ser que tenía que ver, eh, con los lazos horizontales, y que esos lazos horizontales, en muchas ocasiones, se gestionaban en lugares como las cocinas comunitarias, que son muy importantes para algunos de estos pueblos en Japón. Entonces siento que también seguir ahondando y abriendo la conversación, tanto del potencial de las economías naranjas, pero también de lo social, que literalmente en este caso salvó vidas así de trascendentales, no es la cereza del pastel, no es lo bonito, no es lo estético, no es lo que viene después de que solucionamos todo, es el epicentro y la médula y el DNA, de la manera que generamos significados históricamente como humanos, y también como nos entendemos como ciudad. Entonces eso creo que también puede lanzar las conversaciones urbanas, culturales, a lugares muy interesantes, por ejemplo ahorita con Bogotá, que la alcaldesa está pensando en cómo rearticular la ciudad entera alrededor del cuidado. Hemos abierto, porque he estado asesorando, una conversación interesante acerca de qué lugar pudiese tener la cultura, el mutual aid que le dicen, o sea, como esas redes de barrio, y creo que hay mucho que se puede aprender desde lo que ya ha hecho el espacio cultural, tanto ahorita como históricamente. Yo, por ejemplo, en el estudio que hicimos en la red de distritos culturales, identificamos, por ejemplo, cinco grandes ámbitos de aportación de valor por parte de los distritos creativos, uno artístico, obviamente, otro educativo, otro social y comunitario, que entiendo que es lo que estamos hablando, otro urbano y medioambiental y otro económico. Muchas veces lo que ocurre es que analizamos solo la cultura desde la óptica de puestos de trabajo o aportación de valor agregado a la economía, pero efectivamente hay otros muchos valores y yo creo que hay otro tema, quizá en lo que estaba diciendo Gabriela, lo que se suele decir, un distrito cultural no puede vivir aislado, sino que tiene que estar interconectado con el tejido social, económico, los diferentes actores del distrito, pero también de la ciudad, de todo el territorio. Y quizás son los dos grandes retos, es cómo entender la cultura en sus diferentes facetas de valor y cómo se conecta con el resto del territorio. Yo quisiera aprovechar, Juan Carlos, si me permites un segundito, solo para mostrarles algo, porque realmente es algo tan complejo, tan multicausado, realmente cuando ustedes, en la experiencia que tienen, lo muestran, que hay que pensárselo mucho. Colombia, digámoslo, cómo está empezando, digámoslo, en este proceso, con una política nacional que viene del Plan de Desarrollo, los distritos en sí ya existen. O sea, es reconocer una realidad, ¿de acuerdo? Pero lo que está ayudando la política pública es a tratar de impulsarlos. De ahí el gran reto, digamos, lo que se tiene para tener en cuenta muchos elementos. Pero para que ustedes más o menos vean lo que significa ello, quisiera mostrarles muy rápidamente los resultados de una encuesta que le hicimos a los ADN, ¿cierto? Recientemente a 73 que habían en el momento, ya va más o menos en 79, nos la contestaron 59. Pero para que ustedes vean más o menos de qué trata el asunto, porque si me permiten una analogía, lo que les he escuchado a todos es que un mismo vestido no sirve para todos, ¿de acuerdo? La naturaleza es muy distinta si hablamos de un distrito donde hay videojuegos a uno donde hay básicamente patrimonio y patrimonio inmaterial, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muchas características. Pero miren lo que nos resultó, que por ejemplo en turismo y patrimonio en el 85% de los que nos contestaron está presente. Arte escénica está presente en el 85%. Comidas, bebidas, dulces locales y ancestrales muy fuertes en Colombia, en toda América Latina, está presente en el 73%. Pero si siguen bajando ustedes, miren a los últimos 4 o 5, cine, video, radio y televisión está presente en el 39, ¿cierto? Publicidad digital en el 29, videojuegos solo en el 10%. Y cuando les precisamos aún más cuáles son las actividades con mayor presencia en ese ADN, en ese distrito, encontramos que turismo y patrimonio está presente en el 46 y artes escénicas en el 22, más o menos con lo que está allí, atracciones naturales, festivales, ¿cierto? En artes escénicas, música en vivo, teatro, danza. Y si vamos descendiendo, por ejemplo, miren ustedes, estos últimos dos, artes visuales, cine, video, radio y televisión, está presente solo en el 2%. Aunque también nos podemos, digámoslo, pues como economista, puedo decirles, nos podemos engañar, porque es probable que si lo vemos en términos de valor económico, estos generen mayores recursos en términos económicos que estos que están acá arriba, ¿de acuerdo? Hay que tener muchas características, y Diego llamó la atención ahora, por ejemplo, sobre el tipo de capital que requieren estos, son muy distintos a estos, ¿de acuerdo? La política también es muy distinta. Algo también interesante que le preguntamos a cada uno, díganos en sus propias palabras cómo se identificaría su distrito, su ADN. Y mire que el 32% lo identificó como un ADN de turismo cultural y ambiental, el 12% en gastronomía tradicional, y de ahí va reduciéndose, digamos, a todo el universo de lo que podemos tener presente. Pero algo muy importante que también puede ser un riesgo, pero yo lo veo como una gran oportunidad, es, digámoslo, el estado en el que se encuentra. Cuando les preguntamos, bueno, ¿cuál es su estado de desarrollo como ADN, como distrito? Los que nos contestaron el 71%, mire, estamos en proceso de generar una estructura para ponerlo en marcha. Ya hay un decreto de cada uno de los gobiernos municipales que le da vida al ADN, ¿cierto? Pero requiere, como bien lo introducía Adrián al inicio, pues una mirada que es múltiple, ¿de acuerdo? No solo de los artistas, de los creativos, también de la administración pública, local, de la regional, de la nacional, pero también de la comunidad, del sector privado, de la academia, de las cámaras de comercio, cómo se van vinculando. Entonces, yo creo que lo que han planteado ustedes es muy útil para nosotros en este momento para tener en cuenta todas esas complejidades. Ya bien lo decía Adrián muy claramente, hay que procurar también un balance entre la producción y el consumo. Luego el consumo llega y eclipsa, genera una inflación y los artistas se van. Y ya solo pueden entrar solo los turistas que pueden pagar. Entonces, hay muchos retos, digámoslo, en esto, la gentrificación, digámoslo, está presente como el reto que se está enfrentando, digámoslo, el gobierno nacional y nosotros en el acompañamiento es poder dejar una estructura que logre, digámoslo, tener en cuenta esos dos grandes momentos, el de la planeación pero también el de la operación y en el de la planeación todas las contingencias que se pueden presentar y en eso veo cómo nos han nutrido ustedes con su experiencia pero también surgen demasiados, demasiados retos en esto que solo creo a mi juicio los vamos a ver es en la práctica. Por más que intentemos ahorita ver muchas cosas, algunas seguramente no las vamos a poder ver. Quería comentarles esto un poco de contexto para que se situaran más o menos en Colombia. Igual Luis es una muy buena encuesta esa. Muy buena. Tienen que estar contentos. Y quizá hay algo que me parece sumamente interesante Luis Fernández me recuerda un poco el caso ahorita que hablabas de videojuegos me recuerda un poco el caso de Guadalajara que es otra de las ciudades grandes de México en donde hubo una política exprofeso para lanzar a Guadalajara como uno de los epicentros de cine y de animación y de videojuegos de toda Latinoamérica. Entonces pensaron un poco por lo que entiendo de la forma que ustedes lo están haciendo en ecosistemas que era igual de importante tener buenas universidades en donde se pudieran educar los próximos animadores de México. El Festival de Cine de Guadalajara que es uno de los mejores de Latinoamérica tiene importantísimos fondos públicos. Se hizo un distrito digital cultural justamente pensando en esta naturaleza. Entonces justo siento que a lo que decía Diego es esta combinación interesante de entender el ADN como mencionabas tú y al mismo tiempo no quitar el dedo al renglón de la importancia de la imaginación política que también puede hacer que esas piezas actúen de otra manera de pulir y de pronto decir bueno ahorita hay 4% pero está sucediendo esto a nivel internacional ¿qué se necesitaría para poder apoyar estos ecosistemas que tienen potencial desde una multiplicidad de ángulos y de intervenciones? Yo creo que estamos en general en un momento único en cuanto a que la gente cada vez empieza a entender más a la cultura como una herramienta de cambio social ya no es una cuestión de elite o de snob o de nicho o algo que no se puede entender sino que de a poco para mi gusto igual falta muchísimo porque todavía uno tiene que seguir explicando para qué sirve la cultura que es horrible tener que seguir contestando esa pregunta pero ya hay una conciencia colectiva de que se pueden transformar no solo barrios como estamos discutiendo acá se puede transformar una realidad social yo hace mucho trabajaba en Medellín y hacía cosas con tango ahí en Colombia iba muy seguido y a mí me impresionó en una época que bueno hace muchos años pero que había un trabajo con cómo continuar con la gente que se recuperaba de la guerrilla y había visto un aviso que a mí me quedó grabado que era un arco de un violín o de un de un chelo y un arma y decía aquel que empuña un instrumento rara vez empuña un arma y siempre me pareció digo esta imagen resume con dureza el poder de transformación de la cultura y es verdad que cualquier persona que abraza una industria creativa sea la que sea creo quizá en esto soy un utópico pero creo definitivamente que es un mejor ciudadano uno más sensible más empático más conectado con la realidad del otro y ese es el poder de transformación que creo que tiene la cultura yo quizá volviendo gracias Diego volviendo a la encuesta que nos habéis presentado sobre las áreas de desarrollo naranja es interesante ver que el 78% mencionaba turismo y patrimonio como no sé si eso porque básicamente se concentran en áreas que ya son destinos turísticos y muy vinculadas a cultura tradicional a un consumo cultural muy vinculado al turismo eso también ligaba con lo que decías del equilibrio entre producción y consumo como en Barcelona tú puedes ver que en Raval básicamente es consumo cultural porque hay equipamientos culturales y el cultura tradicional cuando vamos a Poblono que es el área económica de nuevo desarrollo de innovación básicamente hay producción cultural hay básicamente el rol de la asociación de creativos y empresas culturales lo que pretende es promover más conocimiento y el consumo cultural de la oferta que se genera allí entonces es interesante ver la encuesta me parece muy muy interesante porque da muchas pistas y efectivamente lo que es producción quizá requiera una financiación unos recursos diferentes lo que es consumo va muchas veces muy ligado a zonas de destino turístico tradicionales salvo que sea un consumo local pero bueno me ha parecido muy interesante esta encuesta porque creo que da muchas pistas en Colombia de donde hacer énfasis en cuanto al modelo de gobernanza porque decías luego hay temas muy prácticos o pragmáticos es modelo de gobernanza como decía Adrián cómo integro los diferentes actores en algunos casos es más una iniciativa privada yo diría no hay solución para todo depende del área donde nos encontramos lo que sí que es necesario es tener recursos para desarrollar y promocionar y esa es la otra quizá la otra pregunta ¿de dónde consigo los recursos? ¿vienen de la administración? ¿son recursos comerciales de consumo de lo que yo ofrezco allí? ¿es atravesar patrocinadores? no sé si se ha hablado pero ahí hay otro debate importante qué modelos de financiación existen y eso va vinculado al valor que yo aporto y quizá también los sospechosos no tan comunes por ejemplo Teddy Cruz que está en la Universidad de San Diego que es un arquitecto artista guatemalteco consiguió que la universidad donara 6 millones de dólares para hacer un espacio de experimentación de nuevos formatos de vivienda cultura vida comunitaria entonces si de pronto se puede lograr que ese tipo de fondos importantes funcione para todos que tanto la universidad tenga un espacio vivo de investigación académica y al mismo tiempo que beneficie a comunidades y de resultados para un futuro que mejor de acuerdo es una estrategia súper importantísima digamos lo de la labor que pueden desarrollar sectores complementarios como la misma academia garantizando para ciertos sectores que de pronto el mercado sea un poco más complejo de que les llegue para poder mantener porque en este momento buena parte del presupuesto está para formalizar digamos las áreas de desarrollo pero el gran digamos lo financiador es el gobierno nacional o la tripleta digamos lo que diríamos acá en Colombia el gobierno nacional el regional y el local de acuerdo pero también se requieren mantener esos espacios y también mantener una dinámica para que puedan persistir estas iniciativas a lo largo del tiempo ese es uno de los grandes retos pero también la forma como otras instituciones se pueden vincular para garantizar esa operación y también para garantizar que se mantenga lo que yo llamaría el espíritu digamos lo cultural y creativo de acuerdo y no se desvide hacia otro tipo de formas algo importante que ha hecho el estado colombiano es generar todo un conjunto de legislación que permite financiar a los sectores para hacerlos más atractivos para el sector privado yo creo que en eso se ha innovado y hay un conjunto de normas que lo permiten lo que se requiere ahorita es un mayor conocimiento del sector privado para que se pueda vincular a estas alternativas y quizás también por ejemplo el caso de Brasil que no sé que haya sucedido en últimos tiempos pero los CESC en donde se donaba o sea las empresas daban un 1% que se invertía en estos centros culturales me parece interesantísimo porque entonces la dirección está en las manos que tiene que estar hay un tema público-privado pero también se estaba pensando no nada más en lo que produce más economía sino también todas estas aristas que Juan Carlos también hablaba ¿no? cómo se piensa lo social lo comunitario lo ambiental etc. Quizá como ejemplo de lo que hablábamos pero sinceramente no sé en qué medida está eficazmente desarrollado si por ejemplo en el plazo de Puebla o el distrito de innovación de Barcelona se pensaba en un modelo que llamaban de cuádruple hélice donde estaba la administración por un lado las universidades y centros de investigación que están en el distrito por otro el sector económico y tecnológico digital que es muy potente el sector creativo y faltaba uno que se integró que es el tejido social local porque es un barrio donde vive gente y ha vivido siempre entonces ¿en qué medida se es capaz de integrar a esos diferentes actores en una estrategia compartida? Yo creo que eso es un gran reto y vemos las diferentes caras de lo que es el territorio y al final lo que sí que es cierto también es que normalmente el sector creativo y yo por experiencia lo veo se ve a veces como el hermano pobre porque no se entiende realmente cuál es el impacto verdadero y el rol que juega en ese cuádruple o quíntuple hélice y un poco lo que decíamos cómo somos capaces de asegurar de que se entiende ese valor y de que tenemos la misma voz desde la óptica creativa y cultural en todos los aspectos del distrito creo que es interesante la experiencia no sé cómo funciona para mí yo creo que juan carlos ya se va cerrando hay un par de preguntas creo y bueno la viceministra le tocó como siempre en estos cargos altos de gobierno atender una situación de último momento nos acompaña para despedir Oscar Oscar Gómez es el líder de las áreas de desarrollo naranja del ministerio de cultura y bueno Oscar yo creo que ya estamos cerrando se nos apretó la conversación de verdad es que está muy muy interesante pero bueno los tiempos se empiezan a apretar como diríamos en Colombia juan carlos bueno pues oye yo creo que a ver yo creo que hay muchas preguntas como decías muchas la verdad es que yo creo que cuanto más te metes como decimos ¿no? de morro cuanto más te metes más ves que hay temas que tienes que abordar pero sí que es verdad que hay mucha experiencia internacional yo creo que puede ser interesante de cara a la experiencia en Colombia también entiendo que las áreas de desarrollo serán múltiples y diversas por naturaleza y que pero sí es cierto que ahí el reto está en que aprendemos de otros sitios que podemos aplicar a cada una de los proyectos ¿no? y quizá yo no sé si alguno de los ponentes quiere hacer alguna nota final y si no damos paso a Oscar ¿no? que nos puede acabar de explicar un poquito más que la visión en Colombia ¿no? no sé si Gabriela o Diego queréis algún mensaje final para lo que sería el aprendizaje y lo que puede suponer para el desarrollo en Colombia pues yo nada más diría quizá simplemente como provocación y no tal pie ¿cómo se puede integrar también nociones de justicia espacial? siento que el caso de Medellín efectivamente fue sumamente interesante porque se logró generar ciertas dinámicas que iban más allá de los epicentros que ya existen entonces sé que en una primera tanda pues aprovechar lo que ya existe y luego también cómo se puede tratar temas de equidad de justicia espacial de justicia social desde la cultura me parece un grandísimo tema también a incorporar por lo menos en planteamiento perfecto queda apuntado para la próxima charla que tengamos no sé Diego si quieres tú comentar algo una línea solo para dejar tiempo un pequeño cambio es que empecemos a dejar de hablar de gasto cuando hablamos de cultura y la pregunta la hacemos a veces nosotros mismos cuál es el gasto en cultura cuál es la inversión en cultura porque toda plata que va a estas cosas no son gastos sino que son inversión y hay que empezar a verlas de esa manera muy bien pues si quieres Oscar bienvenido y no sé si no quieres explicar no sé si has podido estar un poco al tanto de lo que hemos estado hablando creo que es un gran reto lo que tenéis en Colombia por delante pero también es interesante que desde la administración haya una idea una estrategia clara que muchas veces no existen yo por lo menos mi experiencia es que no suele existir quizá en Buenos Aires ha sido otro caso interesante que claramente se ha definido como una estrategia bueno no sé si que nos quieres explicar un poquito más o compartir alguna alguna idea al final Diego no sé si está si yo pienso perdón si no damos paso a Oscar ¿no? si damos paso a Oscar ok adelante pues creo que se congeló Oscar ¿te quedaste congelado? qué pena con ustedes ah ok ¿no está Oscar? creo que le falló el internet ah ok bueno bueno entonces yo si quisiera aprovechar Juan Carlos primero para agradecerle a todos ustedes a Greg a Adrián a Juan Carlos Gabriela Diego realmente por el acompañamiento hoy esto ha sido muy pero muy valioso para nosotros y espero digámoslo como dice Bruno Frey es economista a los que se interesan por la cultura él lo llama de Happy Few ¿cierto? los pocos pero felices somos pocos pero felices muy muy interesados ojalá esta no sea la primera esta es la primera vez pero que nos veamos muchas más veces porque realmente estamos iniciando un camino muy importante Oscar creo que ya se integró Oscar por favor que ya nos pasamos dos minutos gracias Luis creo que ya ya mejoré los problemas de conexión que tenía lo primero es mencionar que bueno me presento yo soy Oscar Gómez el líder de áreas de desarrollo naranja del Ministerio de Cultura excusar a la viceministra porque como dijo Luis en estos cargos a veces surgen cosas de última hora que impiden continuar con la agenda que se tenía y unirme a las palabras que ha dicho Gabriela Diego y Juan acerca de lo que pasa en los distritos creativos nosotros acá en Colombia tenemos en este momento 79 áreas de desarrollo naranja en 42 municipios del país desde municipios de primera categoría hasta categoría 6 esto es una apuesta que estamos teniendo desde el gobierno nacional y que llevamos a cada uno de los territorios es un trabajo en conjunto desde el gobierno nacional el gobierno departamental y municipal que es de largo aliento este es un trabajo que tenemos que realizar todos en conjunto y uniendo obviamente a la cuádruple como lo mencionaban uniendo a la academia uniendo al sector privado y uniendo sin lugar a dudas a la comunidad que el capital humano es lo más importante que tenemos en estas áreas de desarrollo naranja el capital humano es lo más importante y es la inversión más grande que tenemos en estas áreas de desarrollo naranja y que vamos a seguir trabajando desde el gobierno nacional con todo el equipo de profesionales que existe desde el viceministerio de economía naranja para apoyar y fortalecer estos procesos que se vienen dando en cada uno de estos territorios como mencionaban la tarea no es sencilla la tarea es de largo aliento es una apuesta que tenemos que seguir adelante independientemente de los ciclos políticos esto es algo que se construye desde los territorios y que debemos mantener a través de los modelos de gobernanza y los planes de sostenibilidad que hemos venido trabajando desde el ministerio como les reitero este es un compromiso que tenemos desde el gobierno nacional que queremos transferir a cada uno de los territorios y que vamos a seguir trabajando de aquí en adelante todos los días con el equipo de trabajo muchas gracias bueno yo no sé si algún tema más a comentar si no entiendo que estamos ya casi fuera de tiempo ¿no? por lo que decía bueno yo simplemente por mi parte entiendo por los participantes a disposición absoluta para compartir seguir compartiendo experiencias en esta iniciativa como decía como decía Oscar tan importante para el territorio ¿no? y que al fin y al cabo es algo en beneficio del propio territorio y en este sentido pues todas las experiencias internacionales que puedan servir pues a su disposición no sé si Craig está aquí quizás puedes decir algo muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a todos see you